Ya llegaron los de Cutlán Con la alegría de sus sones Pa' que conozcan ustedes A Oaxaca y sus regiones Viva el sol, viva la luna También la Virgen María ¿Dónde están los cejotecos? Nunca falta la alegría Viva el sol, viva la luna Que no le caigan ese ánimo Celebramos que la getzala encuilapan con amor Y reciban un saludo de manzano y tiracón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!